Si Pekerman el día de mañana quiere mi servicio y yo estoy bien, yo se los doy. Yo estoy, mirá, repite, una uña argentina y otra uña adulta. Quiere decir que esto está en mi corazón, ¿ves? Y esto está muy al ladito, ¿no? Entonces esto habla de la escala de que la selección daría la vida hoy por jugar en la selección. Pero el dar la vida, el dar la vida a veces también pasa por cosas que pasan durante casi siempre, como la 10 a Nacho González que me dolió en el alma, ¿no? El periodista Oscar Calzada de América. ¿Por dónde está? Calzada, te saludamos, leía menos que... Diego, estás físicamente impecable. O sea, uno no puede dejar de sorprenderse por... Uno te vio irse y te vio volver y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que te falta ahora? Futbolísticamente hablando, ¿te falta hacer partido para recuperarte ya definitivamente? Sí, lo que... Sí, yo cuando vi la balanza de Micho Cruz, dije, olvídalo. Dije, no fugás nunca más. Cuando vi 88, 400, dije, ya. Pero... Pero no, estaba un poquito hinchado. Y... No, el tema es que físicamente se puede estar muy bien. Ahora, el fútbol no es correr todo derecho. Si no, correría Ben Johnson y sería el jugador más grande del mundo. Pero él es los 100 metros derechos. Nosotros tenemos que ir de un lado para otro. Y esto es... Yo estoy bien físicamente. Ben me hizo un entrenamiento excepcional. John Davis también. Valdemar hizo un trabajo genial. Hemos hecho un trabajo que yo nunca... Nunca me hubiese imaginado poder hacerlo. Bueno, Diego. Vos sabés que... Y volviendo al tema anterior. El otro día en conferencia de prensa, Daniel Alberto Pasarela, que hace a hablar de Diego Armando Maradona, dijo que para los talentosos no se les desea suerte, sino éxitos. Y cuando se le nombró a Maradona, dijo, les deseo muchísimo éxito. Para mí, realmente fue una... Una al diálogo. No, yo ya te dije recién. A mí me han cerrado puertas muchas veces y... Yo la he querido abrir y no me dejaron, pero cada uno tenía sus razones. Tampoco soy el víctima de la historia, ojo. Digo que si Pasarela ahora se digna a hablar de Maradona, está muy bien. Pero también estaba bien cuando no quería hablar, porque cada uno es grande y sabe decidir lo que quiere hacer. Y en ese momento lo tenía claro no hablar, ahora lo tiene claro hablar de Maradona. Pero esto no quiere decir que me llame a la selección. Yo antes de llamarlo a la selección me juntaría con Pasarela para hablar de cosas mucho más importantes que pasaron durante toda mi carrera y de la carrera de él, que fueron hermosas y que no pasan solamente por no estar en la selección. Diego, una más con respecto a la selección. Esta semana di una conferencia de prensa de Gabriel Omar Batistuta, que bueno, estaba muy triste por no estar en la selección. ¿Te acostumbrás a verla a la selección sin Batistuta, sin Canigia y sin Redondo? Y además, ¿qué esperás del partido mañana? Mirá, yo hablo como argentino acá, que Pasarela no lo tomé. Yo creo que lo va a tomar a mal, pero bueno, no importa. Yo no me voy a acostumbrar a ver a la selección argentina sin Batistuta, sin Canigia y sin Redondo. Pero no solo yo me voy a acostumbrar. Los argentinos no nos podemos acostumbrar. Teniendo a Batistuta, teniendo a Canigia, teniendo a Redondo, respetando a los jugadores que están, respetando a todos. Yo no quiero que cambien figurita una por otra, sino que estos tienen que estar dentro de la pelea. Y en esto estamos totalmente de acuerdo. El único que nos está de acuerdo es Pasarela. Bueno, es el técnico de la selección. Nos tenemos que comer la galletita. ¿Qué cree que le hace? Pero de todas maneras, creo que mañana es un partido muy, muy chivo. Pero los paraguayos, así como son de fuerte, también son débiles. Porque a ellos les duele que les toquen la pelota, les duele que les saquen la pelota. Y si Argentina está bien parada atrás, más que nada en el juego aéreo creo que puede sacar un gran resultado. ¿Tenés miedo de que algo o alguien no te permita concumplir el sueño de salir campeón con Boca? ¿Algo o alguien? No. No, nada. Un maestro que es gentil y decía, decía, es un error no intentarlo. No llegar al final y no poder coquetarlo. Así que yo, me parece que ya el intento vale mucho. Vale muchísimo. Alguien o algo. Y sí, en la Argentina existen manos negras. Existen manos negras en el fútbol, en todas las... Pero tratemos de que cada vez las cosas que vemos, que suceden, las digamos. No nos escondamos como nos escondimos mucho tiempo atrás, ¿no? Que nos escondieron 30.000. De la red, la pregunta es ahora para Raúl Ribello. Mirá a Raúl Ribello. Está más flaco, Raúl. Siete, Baje. Este piso. ¿Qué? Tomá el regreso que tuviste frente a Neubels. Respecto a que tenés una contra, la edad. Tenés una a favor, que es Ben Johnson. ¿Qué fue más fácil y qué más difícil respecto a aquella vuelta? No, me lo dijeron todos en las pruebas físicas. La edad no es una de venta, es una venta. Y después que, con respecto a Neubels, nosotros con Daniel teníamos que luchar contra corriente para llegar a la selección, acuérdense bien. Y nosotros no teníamos el tiempo necesario, teníamos que salir con Serrini de una cancha, ir al gimnasio, del gimnasio, ir al hidromasaje, el hidromasaje teníamos que ir al quiropráctico. Pero nos corría el tiempo. Esta vez no nos corrió nadie. Lo único que a mí me corría era ver a Dalma. Esto era lo único que a mí me quería matar cuando llegaba la noche y no la podía ver. Pero tuvimos todo el tiempo bárbaro con Ben y esto recién empieza, Raúl. Yo digo que yo quería hacer esta presentación para que la gente sepa cómo estoy. Pero tampoco le quiero tirar por la cara a nadie. Yo digo que tengo 16 años. Me dijeron que es una ventaja. Habrá que demostrarlo dentro de la cancha. Viste cómo es. Los caballos son todos muy lindos, pero después, tal y cuarto, quinto. De América pregunta Luis Giorlano. ¿Por dónde está? Adelante. ¿Me cansamos el micrófono? Dale. Ah, sí, me dejan por Dalma. Está bien. Ah. Vaya, vaya. Se van. Ok. Sí, Luisito. Esperá que me acomodo la canillera que lo tengo para su charla. Ah, sí. Me dio dos. Intendente, vamos. Intendente. Vamos, intendente. Quiero profundizar sobre eso. Se hicieron algunas preguntas, pero que no fueron puntual. Yo quiero ser puntual en esto. Cuál fue el aporte de Ben, porque él corre, él es veloz y siempre los talentosos buscan resistencia. ¿Por qué este cambio? Y para ser puntual, ¿qué conseguiste con Ben Johnson? Bueno, por sobre todas las cosas, resistencia a la velocidad. Porque las vueltas que me hizo dar este animal, que me tiraba del cuello, que me llevaba, claro, un paso de él son cuatro míos. Así que, imagínate, si tengo ahora resistencia a la velocidad. Esto es una experiencia hermosa. Aparte, yo digo que nosotros hablamos con Fernando Señorini, correr al lado de Ben Johnson, es como estar de la mano de Perón, es como darle un beso a la mejilla de vista. Yo digo así porque esto me lo imaginaba y hoy lo tengo a la intención al lado. ¿Qué querés que te diga? Esta es la fantasía mía. Y no, por ahí peco exagerado, no. Yo lo digo y lo siento. Es lo que a mí, a mí me dio la certeza de que podía. Porque yo veía que él elongaba y yo elongaba. A mí me dolía 25 veces más que a él. ¿Por qué? Porque él hacía así, se ponía la pataca y yo hacía... Y me dolía todo. Y llegó un momento que me convenció tanto que yo hoy tengo flexibilidad de la que habla él. Tengo salidas que no sé de Ben Johnson, pero tengo salidas que antes no tenía. Tengo técnicas que me enseñó él. Pero esto fue todo muy complementario, ¿no? O sea, yo hacía el entrenamiento con Ben de velocidad, de pesas también. Y después hacíamos con John Davis, con Pelota, con Pablo Rosso también. Con mucho movimiento, que era lo que decíamos recién. El futbolista generalmente se mueve mucho más para los costados que para adelante. Y últimamente menos para adelante. Porque si vemos a la selección... Uy, esto se me escapó. Ah, pero ojalá que la selección encuentre su rumbo mañana, ¿no?